Bueno, pues estoy aquí un día más para responderos a todas esas dudas existenciales que sé que os rondan por las cabezas y estáis esperando a que yo vaya para responderoslas. Y hoy vamos hasta el mundo taurino porque, ¿sabéis por qué las plazas de toros son redondas? Sí, sí, ya sé que la de argandas cuadrada, pero lo normal es que sean redondas. Vamos, es que el resto de plazas lo son. ¿Y por qué son redondas? Esa es la pregunta de hoy. Os la repito para que se enteráis. ¿Por qué las plazas de toros son redondas? Ahí van vuestras respuestas. No, la de aquí sí es cuadrada, la que hacen aquí. No es cuadrada del todo, no es del todo cuadrada, ¿no? La de Mondejar sí. La de Mondejar sí es redonda, redonda. Son todas, es que redondas son todas. Pero mira cómo aquí no es redonda. A ver... ¿Y por qué creen que son redondas no cuadradas? Eso digo yo, porque no sabemos. ¿Y no lo decís a nosotras? Habrá quien lo sepa. A lo mejor ese hombre que viene por ahí lo sabe. Habrá quien lo sepa y quien no lo sepa como nosotras. Yo no sé el por qué no serán cuadradas. He preguntado siempre, me parece, yo tengo oído a los chicos, que es redonda, porque lo cuadrado, para correr y para meterse y eso, se pueden dar más golpes, digo yo. Tengo mis hijos que son toreros, no es que sean toreros, pero que les gustan mucho los toros, ¿sabes? Pero eso no... No lo sabe. Lo tiene que saber. Cuadrar, lo que tienen que hacer es una nueva. A ver... No dejas. Pero ¿por qué quiere que sea otro tema? Porque la garganta sea cuadrada. Ah, yo que sé. Yo que sé. Si yo no voy a los toros, no me gustan. No vamos a ningún lado, hija. Hombre, yo me creo que llevan muchas más ventajas los caballos y todo. Creo yo que sea más por eso. Porque al ser cuadrada el caballo no puede girar bien. Al ser redonda tiene el... Creo yo que sea por eso. Pues no lo sé, supongo que serán más fácil para correr el toro y... Y eso. ¿Algo su misterio tendrá? Para que no tengan esquinas. ¿No? Para barrer mejor, ¿no? Así no hay que barrer los rincones. ¿No? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Usted cree eso? Hombre, yo creo que sí. Como es que no he sido nunca torero, por eso... Pues ha sido a preguntar a una antitaurina. O sea, que te imagínate. Pues no tengo ni idea, yo que sé. Pues será para que no le pillen tan fácilmente al torero, yo que sé. Para evitar las cogidas, yo que sé. Porque no son cuadradas, ¿sabes? Claro, te preguntamos por qué no son cuadradas, claro. ¿Te vale? Mi idea es que nunca y es que ni me lo he planteado. Si es que está visto que todas las preguntas que tengan que ver con los toros os las sabéis de muerte. Bueno, para los que no lo sepáis, las plazas de toros son redondas para que los toros no se refugien en las esquinas y así pues se desestabiliza el sentido de orientación del animal. Además, haciendo las plazas redondas, el espectáculo se ve igual desde cualquier punto de la plaza. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Os espero mañana, no me faltéis, eh, que ya os voy conociendo. ¡Hasta mañana!